Frank, ¿cómo andás? Pero la verdad, ayer me sorprendí, vi un par de videos tuyos. Me sorprendí para bien, porque ¿cuántos años tenés? ¿12? Yo 12, sí. 12 años. ¿Y desde cuánto tiempo hace que te empezó a interesar esto del cuidado del medio ambiente, de proyectar cosas para el cuidado del medio ambiente y tratar de contagiar a mucha gente de tu edad a menores y mayores para que cuidemos y entendamos lo que significa cuidar el medio ambiente? Pues primero me contagié yo, ¿no? Porque uno debe empezar por uno mismo. Yo creo que el cambio debe ser desde aquí. Mirándose primero a uno mismo y de ahí, pues contagiar a los demás, ese cambio que uno hace en uno, tomando conciencia, me lo he dicho. Y yo empecé a tomar conciencia desde muy pequeño, desde 6, 7 años ya, digamos, yo era consciente de que había que cuidar el medio ambiente, simplemente, ¿sí? De que hay que cuidarla, de que no hay que maltratarla, y de que hay que ser y tener cosas, digamos, como básicas, ¿sí? Y, pues, a partir de ahí, un poco después, a los, muy, más o menos, ya a los 9, formé un movimiento ambiental que se llama Guardia en los Calaveros. Yo ya había ido a marchas, había visto un poco todo lo que es el activismo ambiental, pero quería hacer activismo ambiental con los niños, con mis amigos, para que la voz de los niños, pues, también fuera escuchada. Así que comenzó todo eso, y desde muy temprano, como te digo, 6, 5 años, empecé así. Bien. Además, también una de las cosas que me ha sorprendido es la forma en la cual tenés de comunicar. Porque una cosa es ser activamente el cuidador del medio ambiente, pero también lo comunicás muy bien, lo expresás demasiado bien por tu corta edad. Y te he escuchado también, cuando todavía tenías algunos años menos, ¿cómo lo comunicabas? Y ese contagio que tratás de imprimirle a todos tus compañeros, amigos, ¿la verdad que está bueno lo que haces? Pues, yo lo comunico, digamos, de manera muy espontánea, básicamente. Lo que sale, el mensaje que está dentro del corazón, básicamente. Es decirlo, y ya está así desde pequeño, de decir lo que sientes, de decir lo que es necesario, como cuidarla y el medio ambiente. Y pues, así lo comunico y lo comuniqué desde que comencé el activismo. Simplemente con espontaneidad y hablar y transmitir y tratar de llegarle a los demás. Así que, de esa manera. Pues, Trae, la verdad que es muy importante lo que ha pasado en Córdoba con esta segunda cumbre de la economía circular. Es un concepto, la verdad que es sumamente trascendente dentro de lo que es este tipo de acciones. Porque son varios actores. Lo podemos hacer desde los hogares. También interviene aquella persona que recicla y también esto beneficia al medio ambiente. Y que venga el mensaje también de estas nuevas generaciones como la tuya, que todavía tienen mucho recorrido en cuanto al activismo. Bueno, es un combo más que positivo, obviamente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ver a esos actores, a las empresas, a los gobiernos, porque también participó gran parte de los organizadores. Son de allí, de las instituciones, de la institucionalidad, a organizaciones como el Córdoba, a activistas, a ciudadanos. Entonces, ahí están básicamente los tres actores. Y yo creo que también los expertos. Yo considero que en la sociedad, si queremos hacer un cambio, necesitamos un cambio colectivo, de todos. No solamente individual. Yo ahorita les decía, pues, primero hay que darnos a nosotros, pero a partir de ahí afrontar el cambio todos. ¿Quiénes somos todos los que? Gobierno, los gobiernos, empresas y ciudadanos. Lo cual me parece, pues, una congregación muy, muy especial, básicamente. Porque aborda a esos tres actores que pueden hacer cambios por la vida para transformar ese sistema lineal económico que tenemos. Y para cambiarlo por una economía circular, por una economía que ponga la vida en el centro. Por un desarrollo que vea el desarrollo como el verdadero valor que le damos a la vida. Como el valor que le damos a la vida, ¿sí? Yo creo que hoy vamos a ver simplemente como cifras económicas o valores económicos. Pero deberíamos ver como el desarrollo como el valor que le damos a la vida. Que lo tenemos. Es decir, cuidar la vida. Una sociedad desarrollada. Así que en eso está. ¿Y cómo toma a la basura la economía circular? ¿Quieres contarnos, Fran, de qué se trata, más o menos? Sí, mira. Yo creo que primero hay que tener algo claro. Hay algo que, pues, es el reciclaje, ¿sí? Y las tres R's. Y todo el proceso, pues, que es tan hermoso de reciclar, ¿no? Pero hay que primero tener algo. El mejor residuo es el que no se genera. Es algo que aprendí en Barcelona con el gestor de residuos olímpicos de Cataluña, ¿sí? Me contó eso y me pareció muy chévere porque es así. Primero hay que medirnos el consumo. La fuente y de donde proviene todo el problema con las basuras es lo que nosotros consumimos. Es decir, medirnos el consumo y agotar ciertos consumos. Por ejemplo, como la carne. Dejar de consumir carne, obviamente, de manera paulatina, ¿no? O simplemente consumirla, pero no de esa manera tan desmedida. Todos los días, todos los comidos, en todas las semanas. Luego también, por ejemplo, otra forma de agotar el consumo de los plásticos. Reemplazarlos y así. Es decir, esa es la primera declaración, ¿no? La economía circular es que ya los residuos que están, pues, ¿qué hacemos con ellos? Porque nos invaden de todas partes. Ya hay microplásticos en nuestro corriente sanguíneo. Hay plásticos, pues, por los océanos, por los bloques. Lo que plantea es que los residuos que se generen se conviertan en materia prima. Es decir, que con los plásticos, con los cartones, se generen productos, básicamente. Que se generen productos como mesas, muchísimos entubiaveros, de todo, básicamente. Y, pues, para eso, o también reutilizar, darle otra vida a esos productos, a esos recursos que consideramos como basura. Es decir, la economía circular lo que plantea es ver a la basura, no como basura, sino como una oportunidad de aprovecharla, de darle una segunda vida. Fran, ¿cómo ves, cómo analizás estas situaciones en las grandes capitales del mundo? Por la información que te llega, obviamente, porque estamos hablando de los grandes centros urbanos, que de allí puede bajar un poco la idea y hacer carne en los más pequeños hasta llegar, por ejemplo, a regiones como la nuestra, donde tenemos ciudades grandes y localidades un poco más chicas. ¿Cómo se está trabajando en las grandes capitales mundiales? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves positivo? ¿Todavía falta? Yo creo que todavía falta en el sentido de que, pues, estas metropolistas recogerán a muchísima gente, ¿sí? En ellas habitan muchísima gente, millones y millones de personas. En Bogotá, en el contexto más cercano de mí, hay 10 millones de personas habitando, 10 millones en la capital. Y en el país hay 40 millones. Así que yo lo que veo es que hay varias cosas con esas 10 millones de personas. Esas 10 millones de personas se movilizan, esas 10 millones de personas consumen, Si hay muchas cosas que hacen esas 10 millones de personas, ¿cómo hacemos para que sean más sostenibles? Nos fijamos, por ejemplo, en la movilidad, pues creo que ya hay más ciudades cada vez más. Y creo que en Argentina, ahí ustedes me dirán, si no, pues, digamos, creo que se ha implementado un poco más, y se ha incentivado a utilizar la bicicleta como medio de transporte sostenible. O ya no tantos buses, si es que en Bogotá, ni siquiera hay metro, ¿sí? Hay un sistema de transporte público que nos va a tras milenio. Y así, en otras ciudades, yo veo también las diferencias entre norte y sur, básicamente. Porque en nuestros países latinos y en todo el trópico hay problemas también sociales que hay que afrontar de la mano de la justicia ambiental. Es decir, nosotros podemos venir aquí a plantear, pues, que no comamos carne, pero hay gente que come o carne o verduras o lo que le toque, mejor dicho. Así que esas capitales también tienen que afrontar esa crisis climática desde la justicia climática, pero también desde la justicia social. Así que veo algo diferenciando también. Y eso es lo que veo. ¿Cómo ves este cambio generacional? Recién Luchi hablaba un poquito de esto. Aquellas personas que son más adultas que vos y, por ejemplo, los chicos que tienen tu edad, ¿cómo cuidan ustedes el clima, cómo cuidan el ambiente y cómo cuidaban o cuidaron a aquellas personas que son mayores? ¿Notas ese cambio? Yo lo noto bastante, sí, en el sentido de que, perdón, en el sentido de que, pues, yo creo que los jóvenes están más afanados. Para nosotros apremia más la necesidad de hacer cosas y de hacer cambios. Lo que pasa es que ya algunos, que son más viejos como los gobiernos, como los presidentes que hoy nos gobiernan, que ya tienen muchos más años, pues, como que no les importa, ya van de salida, básicamente. Pero la preocupación de una persona no es la misma de la otra, ¿no? Y esta generación creo que se ve más apurada en hacer cambios, porque somos nosotros quienes ya estamos sufriendo las consecuencias de la crisis climática, pero, a su vez, sufriremos en mayor cantidad de violencia. Así que yo veo que esta generación se está como en el momento de cada vez más, exigiéndole, haciéndole lo posible, porque es que también hay que tener en cuenta algo, que nosotros alzamos nuestra voz, pero históricamente no más hemos sido escuchados junto a las mujeres. Hemos sido, pues, apartados de la sociedad, sin marginados, sin visibilizados, sino que no está contada, desde hace muy poco, desde la Convención sobre los Derechos de los Niños, ¿sí? Pero, entonces, teniendo eso en cuenta, también es más difícil que, primero, un tema histórico que jamás había tratado, como el cambio político, y una voz histórica que tampoco lo había tratado, pues, se ha escuchado. Y se toman acciones para, pues, digamos, mejorar ese problema. Sí, sí, es el problema. Métrica, es el problema. Bien, recién me quedó mucho lo que dijiste, que creo que a vos también te quedó. Lo primero que hay que hacer, el primer trabajo que hay que hacer es tratar de no general esos residuos. Tratar de saber administrar. Y recién decías lo de las tres R's. ¿Lo podés explicar o cómo se lo explicarías a lo de las tres R's a algún compañero de tu edad o algún amigo que por ahí no sabe qué significan las tres R's? Bueno, primero, hay otra aclaración ahí al comenzar. No son las únicas, ¿sí? Son las más, las que más se promueven. Pero hay muchas R's más, reinventar, reeducar, replantear. Sí, muchas R's más que también son aplicables directamente, que también son materializables, digamos. Pero esas tres R's se concentran en tres principales pilares. Reducir el consumo, reducir lo que les decía, dar una segunda vida a los productos, romper con esa cadena lineal, y también crear una circular, y también reciclar, básicamente. Esas tres acciones, reciclar también lo que se conoce es como la separación de los residuos sólidos, para que se le encuentre un buen uso, básicamente. La verdad que impresionante. Nos has dejado una elección excelente. Me encantaría seguir charlando con vos, nos encantaría seguir charlando con vos. Te dejamos un fuerte abrazo. Y maestro, a seguir comunicando como lo hacés, con 12 años, la verdad, es impresionante. La atención que se va seguramente en nosotros y en la gente que te escucha y que te ve en este caso. Así que te mandamos un fuerte abrazo y gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Y pues nada, un placer. Muchos abrazos. Hasta luego.